¡Suscríbete al canal! ...a cada uno de ustedes por preferirnos año a año su generosa nominación como a mejor carrera del año y la posibilidad de crecer juntos como una gran familia de triathlón. Este año las actividades serán en el Fundo Santa Rosa del Estero y Camping Puerta del Sol para desarrollar la versión aniversario de Rapel que da el inicio a la temporada de triathlón en nuestro país. En esta oportunidad tendremos el honor de contar con la participación de cuatro de los ocho ganadores de las versiones anteriores. Esta importancia por tanto tendrá la última largada del día domingo, donde nuestras leyendas se reencontrarán con su historia. En primera instancia nos encontraremos con un parque de ciclismo que permitirá usar toda su extensión de la calzada norte o sur, alternándose en cada largada y permitiendo por tanto un ingreso más expedito a la zona de transición. Serán chequeados por el equipo de jueces antes de su ingreso, donde se deben presentar con el casco abrochado y todos los números de casco y bike puestos como corresponde. Al ingresar deberán dejar su bicicleta e implementos en el número del bike bar que coincida con el número del competidor, utilizando el canasto que está a tu derecha para dejar tus implementos. Una vez terminada su participación, los deportistas tendrán hasta el inicio de la etapa de trote de la siguiente largada para hacer retiros de sus bicicletas e implementos deportivos. La etapa de natación será definida por un triángulo de bollas, compartida y salida a T1 bajo el arco inflable XT. Entrando en un giro de 750 metros, nos encontraremos con un lago calmo, con temperatura del agua algo fría, por lo que el uso del traje de neopreno es altamente recomendable para la distancia spring por ser una represa. No enfrentaremos un agua pesada por las partículas propias de agua de represa. La natación es en sentido horario y una vez realizado su warm-up, se deben ubicar 10 minutos antes de la largada bajo el arco inflable para recibir por parte del director de carrera todas las instrucciones de la competencia. Terminada la etapa de natación, deberán avanzar por sector de alfombra roja de aproximadamente 50 metros hacia la primera transición para pasar a la etapa de ciclismo. En esta T1 deberás dejar tus implementos de natación en el interior del canazo indicado y no puedes sacar la bicicleta de su lugar mientras no tengas tu casco puesto y abrochado correctamente para evitar penalizaciones que se pagan en la etapa de troja. Podrás montarte en tu bicicleta solo después de la línea de monte y desmonte trazada en el pavimento. En ese lugar habrá un juez indicando a viva voz e indicando la línea que debes montar tu bicicleta. La competencia de adultos del día domingo son con drafting, siempre que los deportistas estén en la misma vuelta. Un deportista que es lapeado no puede irse trabajando con los que le han sacado vueltas. Se puede usar cualquier tipo de bicicleta, pero no se puede hacer drafting cuando los Profile sobrepasa la línea imaginaria frontal del manudo. Se enfrentarán a un circuito con una pendiente suave hacia el poniente y un repecho más pronunciado en los últimos 200 metros antes de realizar el giro ubicado a 2,5 kilómetros de la línea de monte y desmonte. La etapa de ciclismo de la distancia Spring contempla 4 giros de 5 kilómetros, enterando un total de 20 kilómetros en la etapa. Cada giro será controlado por antenas del sistema electrónico de cronometraje que será transmitido en vivo al igual que toda la carrera de cada una de las largadas del domingo. Una vez terminado el ciclismo, se desmonta en la misma línea donde se montó y se ingresa al Bike Park. El casco no puede desabrocharse mientras la bicicleta no esté en su lugar. Se sale a trotar hacia el oriente en sentido horario, realizando 4 giros de trote de 1.250 metros cada uno para enterar 5 kilómetros. En cada retorno se les entregará un collar que se lo deben poner en el cuello. Es obligación llevar el dorsal hacia adelante durante toda la etapa de trote. En la etapa de trote habrá una carpa de Penalty Box, donde en una pizarra los jueces pondrán los números sancionados y deberán pagar la falta en cualquiera de los giros de trote. Los invitamos a disfrutar de esta experiencia, cámara de vía y a competir con corrección, responsabilidad y acatando las reglas de la competencia e indicaciones de los jueces. Terminada la competencia, serán atendidos como es nuestra costumbre, hombre de acero en la zona de recuperación, con masajes, hamburguesas, brochetas de frutas e hidratación. ¡Suerte, triatletas! No, 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 no. No, no. ¡Sí, triatletas! Gracias.